Gracias Victoria, nos venimos a Cinemateca, vamos a hablar de cine porque se va a estrenar una película argentina en nuestro país, Cadáver Exquisito, y vamos a saludar a su directora, Lucía Basalo, ¿cómo te va? Bienvenida a desayunos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿no? Bueno, gracias por la entrevista, gracias, este espacio, la Cinemateca me encanta porque ya se estrenó acá en el festival Llamarle H, Cadáver Exquisito, que es una coproducción con Uruguay, con los chicos de Amfibia, así que es un poco uruguaya también la película. Una película súper premiada, contanos un poco de todas las distinciones que han tenido. Sí, la verdad que desde el comienzo es una película que ya de por sí se filmó porque ganamos el concurso Ópera Prima del Instituto Nacional de Cine, que fue mi primera ficción, yo había hecho tres documentales antes. Después entramos en la sección Blow Window de Ventana Sur, un mercado donde es todo lo que es cine fantástico y de terror, y a partir de ahí en Fic Viña ganamos con Chagán un premio de postproducción, tuvo un recorrido, la verdad que bastante importante, teniendo en cuenta que se estrenó en plena pandemia, o sea que a pesar de la pandemia salió muy adelante algo muy muy chiquitito, porque el presupuesto de, imaginate, de una ópera prima es algo muy muy acotado, así que estoy feliz de como con tan poco haber hecho tanto. Contanos un poco de qué se trata la película, dentro de lo que puedas adelantar. Sin spoilear, es una película que habla del deseo, de la transformación, de la búsqueda de la identidad, es un personaje que queda en estado de coma y su pareja se trata de apropiar de la identidad. ¿Y cómo fue la elección, no sé si hiciste casting o cómo fue elegir los actores? ¿Está Sofía Gala, por ejemplo, es una de las protagonistas? Bueno, Sofía es amiga mía desde hace un montón y me parece una actriz increíble para poder hacer un papel tan complejo que tiene que ser, no como esto, que es una persona que se transforma en otra, que es una mujer que se transforma en otra mujer además. Entonces, sinceramente no se me ocurría otra persona, más allá de que Sofía es muy amiga mía, no se me ocurría otra actriz que se anime a tanto. Y por otro lado, estaba muy obsesionada con que la coprotagonista sea una chica albina y la chica albina no es actriz. Ahora sí, pero hasta ese momento no. ¿Esa fue la primera película y la primera experiencia actuando? No, Nieves Villalba, en la vida real se llama Blanca Nieves, en la película Blanca, fue su primera actuación y yo necesitaba eso, ¿no? Como una coprotagonista, o sea, a Sofía le pedí por favor que me ayude con la interpretación también de una chica que era la primera vez que se iba a meter a hacer... Perdón, no es que te corte, pero te quiero preguntar esto porque yo vi parte de la película ayer y tiene escenas aparte de alto voltaje, fuertes, que me imagino también exigentes, difíciles para una actriz con experiencia, lo que debe haber sido para esta chica en su primera experiencia como actriz. Sí, 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 la verdad fue fuerte para todos, para todas, me ayudó también mucho a coachear Lorena Vega, que es una de las actrices de la película, es la profesora de danza, ella es una gran profesora y me ayudó un poquito a entrenar a Nieves los meses anteriores al rodaje. Y después lo que te digo, Sofía es una chica muy generosa, o sea, es una persona que en el set ayuda a que la otra persona salga adelante, o sea, creo que la dupla que se hizo también ayudó muchísimo. Y increíblemente todo lo que tenga que ver con las escenas de alto voltaje sexual o erótico, la danza, todo lo corporal, a Nieves se le da muy, muy bien, pero así muy bien, lo lleva en la sangre. Lo que, claro, como para todo actor o actriz es más complejo, es la interpretación, sí. Bueno, y vos como directora, cuando, porque obviamente que todo el trabajo del rodaje estás ahí y perdés un poco la perspectiva y cambia cuando ves la película terminada. Esto ya pasó hace un tiempo, pero ¿qué sentiste la primera vez que la viste ahí con público? Porque cambia que verla en una pantallita chiquita a verla, no sé, en el cine. Fue fuerte, me pasó eso, que las primeras estrenos, se estrenó en Portugal, en Fantaspoa, que un festival de cine fantástico hermoso, y como era pandemia no viajé. O sea, que fue fuerte cuando la vi por primera vez. Y también lo que fue un poco fuerte es que de las 120 páginas que teníamos escritas, por una cuestión de presupuesto, se filmaron 80. Entonces, tardamos bastante en armar ese cadáver exquisito en la sala de montaje, porque había muchas escenas no filmadas. Y la sala de montaje para los directores siempre es el embudo, es donde, bueno, o sea, hay que resolver todo lo bueno, lo malo. Pero yo creo que salimos adelante bastante bien y estoy muy contenta como de haberla hecho a pesar de, ¿no?, de esto, ¿no? Del bajo presupuesto, del recorte de páginas, de la pandemia, o sea, y así todo, me parece que es una peli que, no sé, yo siento como que siempre me hablan, me hacen mucho la pregunta de si es latinoamericana o si es argentina. Me dice, porque no parece una película argentina. O sea, es rara la pregunta, ¿no? Pero bueno, es verdad, por ahí se despega un poco del drama más traído a la realidad, ¿no? Como que es un poco una película que está como fuera de esa cosa más real, ¿no? Lucía, muchísimas gracias por estos minutos y, bueno, te deseamos que sea un éxito la película también en Uruguay como lo ha sido en los demás países. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos desde acá y quedan todos invitados a ver esta película, Cadáver Exquisito. Muy bien, Nadia, muchas gracias, nos vemos.